hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube espero estén teniendo un día maravilloso mi nombre es vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de youtube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante suscríbete del like y activa la campanita de notificaciones no olviden dejarme abajo en la caja de comentarios ahora que otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de carlas notes en este canal podemos ver que ella hace vídeos sobre su día a día donde encontraremos vídeos de organización papelería inspiración y mucho más ya que sabemos esto sobre ella vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que ella tiene 1.2 millones de suscriptores ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarle también voy a activar la campanita de notificaciones antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en youtube y luego iremos a la página de social blade donde nos dirán aproximados de lo que podría estar ganando al mes así que no se lo pierdan ahora sí vamos a comenzar podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace un día que tiene 37 mil 257 vistas el segundo hace ocho días que tiene 68 mil 655 vistas y el tercero fue subido hace dos semanas que tiene 91 mil 298 vistas podemos ver que tiene buenas visualizaciones se nota que le gusta grabar vídeos para youtube y espero la apoyen y sigan disfrutando mucho más de su contenido también quería decirles que su primer vídeo fue subido hace tres años y desde ese tiempo también tenía vistas muy buenas como podemos ver que la sigue teniendo al día de hoy y espero que la puedan seguir apoyando mucho más para que siga creciendo súper rápido y así ella llegue a sus 2 millones de suscriptores ahora sí podemos irnos a la página de social blade y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que ella tiene 211 vídeos subidos 1.2 millones de suscriptores más de 93 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es méxico su tipo de canales personas y su canal fue creado el 25 de marzo del año 2014 por este guarito de acá dice que ya está en el puesto número 824 en el ranking de su país méxico por acá dice que ha tenido 10.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto se ha mantenido estable al mes podría estar ganando desde 304 dólares hasta 4.900 dólares y al año podría estar ganando desde 3.700 dólares hasta 58.400 dólares y por último este cuadrito acá arriba dice que ella ha tenido 1.218.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 5.9% espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido que ustedes siempre las sigan apoyando y que sobre todo youtube también las siga recomendando a ella nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí dice que al día en promedio ella ha tenido más de 334 suscriptores más de 40.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 10 dólares hasta 162 dólares semanal en promedio ha tenido más de 2.000 suscriptores más de 284.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 71 dólares hasta 1.100 dólares y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 10.000 suscriptores más de 1.000.000 de vistas y que con eso podría estar ganando desde 304 dólares hasta 4.900 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 1.218.000 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 ¿por qué entre 1? porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá hay que dividirlo entre 2 ¿por qué entre 2? porque no todas las vistas son monetizadas le volvamos a dar en igual el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM por cuanto a hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a su suscriptor y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 1.827 dólares ahora si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 93.111.647 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube y vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 139.667 dólares realmente estos dos montos son unas cantidades muy buenas espero que ella siempre le siga yendo mucho mejor en todo lo que se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando con cada video que ella vaya subiendo por acá en YouTube también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video nos vemos hasta la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.